Tuvimos una reunión con el coronel Eduardo Chamorro, precisamente donde estamos exigiendo más inteligencia por parte de la policía. Se vienen dando los resultados de manera concreta. Usted ha visto que vienen las capturas que se están dando, todas las alertas temporadas de la defensoría del pueblo que vienen trabajando sobre la presencia aquí ya sistemática del clan del golpe, disidencias de la par, de todos estos grupos a nivel del centro del departamento a nivel del norte de Valladolid Par y el sur del departamento del Cesar, entonces nosotros estamos pidiendo más inteligencia. Por eso el próximo mes, ojo con esto, el próximo mes nosotros venimos entregando las herramientas como gobierno departamental del Cesar. El próximo mes, con la invitación que le vamos a hacer a todos ustedes, la gobernación del departamento del Cesar va a entregar 160 motocicletas más a la Policía Nacional para resultados concretos. Seguimos con el tema del pago de recompensa. El tema del oso, aquí debe dejar ser una teoría e ir a la realidad. Tenemos que capturar, capturar a todas estas personas que están plenamente identificadas en el cartel de los más buscados que se le ha dado la publicidad por parte de la Policía Nacional. Queremos, reiteramos que se necesita más inteligencia. Aquí nos toca trabajar con los criollos. Yo se los he dicho a ustedes, señores periodistas, aquí olvidémonos del gobierno nacional que nos va a mandar refuerzos, olvidemos del gobierno nacional que va a venir aquí el ministro de la defensa a echar el mismo cuento que nos han dicho a nivel de Bogotá que hemos ido a buscar la ayuda, el mismo gobernador del departamento del Cesar y nosotros como secretario de gobierno, que nos toca es bailar con lo nuestro, con los criollos que es la Policía Nacional y el ejército. Por eso tenemos que arroparnos con la comunidad, entregarle más herramientas, por eso vamos a mantenerle 160 motocicletas más por un valor de 10 mil millones de pesos, de inversión más para la Policía Nacional y poder nosotros rodear la institucionalidad para dar resultados concretos.